Hola, buenas tardes, bienvenidos a otro gameplay de Blasphemus 2. En esta ocasión estamos con la parte 7. Estoy en YouTube con el nombre de Daniel Medina Sierra, aquí en Twitch con el nombre de Daniel167550. Todos los días a partir más o menos de las 2 y media de la tarde, ¿ok? ¡Hora española! ¡Continuamos! Os esperaré a que me entreguéis más nudo. Ah, vale. No sabía yo que... Se está muriendo alguien. Que entre quien busca el recogimiento. Milagro, que poseéis las llaves que todo lo abren y las manos que todo lo cierran. Acoged a vuestros siervos. Penitentes, que venís en busca del luto tras nuestros negros velos. Encontrad a mis hijas. Apagad la luz de los sirios que las acompañan. Solo así podréis entrar en su duelo. Vale. No te preocupes, hija, mira. Haz lo que puedas. Hazlo por. Hazlo por. Hazlo por. Hazlo por. Hazlo por. Pasez, soy el agua, para vuestro frío, candela. Oh, dejad paso al que aún no me conoce, al que aún no me ha besado. Peligrés, que venís en busca de mi dulce bendición. Arrodillaos y posad vuestros labios sobre mi santa blancura. Bien, sentid como mi gracia os llena de regocijo. Solo yo soy vuestro amparo, solo yo vuestro consuelo. Bienaventurados los que me veneran, pues ellos sentirán mi favor, el favor de la santidad misma. Entregadme vuestros besos llenos de fervor para recibir mi gracia. No, ni de coña. Uf, 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 uf. Vaya hambre, ya estamos. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, bueno, bueno! no y aquí tampoco seguramente tampoco aquí supongo que tampoco aquí lo malo es que no no llegamos ni de ni de coña y y y y y y y y y Estos son muy rápidos Estos son muy rápidos Chiquillo de verdad A ver, ¿a dónde voy yo? Aquí Se supone que aquí Que no sé cómo voy a hacer, pero bueno Vale No, 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 no Bueno Ya estamos aquí Todavía tenemos que pasar más Bueno Un momento, un momento Sí 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 ¡Gracias! 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 Ok Es solo que Es solo Ok Hold it ¡Gracias! 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 Vamos a ver... ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a... Voy a callarme la boca. 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 Voy a callarme la boca, pero ya vamos. Ya se ha visto... Ya se ha visto. ¡Muy bien! Y esto... Ya se ha visto... Y esto... ni idea, vamos que soy yo aquí para que salga eso el 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 ¡Suscríbete! 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 Vale 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 ¡Ay! ¡Ay! Pues probamos a ver dónde va eso Me hallo curiosidad A ver Vale, 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 vale 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 ¡Suscríbete al canal! Alright, hit it. ¿Y qué pasa aquí? ¿Y qué pasa aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Casi! ¡Casi! ¡Vivo! ¡Vivo por ella que me da! Buenas tardes ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Ay, mierda! ¡Que he tardao en racionar, tío! ¡Ay, mierda! ¡Ahhh! 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 ¡Ay, monica! Es que me hace todo lo contrario que debo hacer Nada No contaba yo con que me iba a salir un segundo mod Pero bueno, no importa Tengo que matarlo otra vez, ¿no? Bueno Bueno Bueno, yo creo que me va a salir un segundo mod Gracias por ver el video. 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 Venga. Gracias por ver el video. 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 ¿Tú te puede creer, tío? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Venga, tío. Venga, colega. Venga. Sí, 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 sí. Venga. 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 Joder. Joder. Change. Ya. Ya. Vamos. ¿Dónde voy yo, tío? ¿Dónde voy yo con dos tíos? Y por cierto, la he hecho una porquería. ¡Ya, tío! ¡Mierda, tío! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Por Dios! ¡Con la estafa del juego, tío! ¡Vaya estafa del juego, colega! ¡Venga! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, venga! ¡Venga, ya! venga ya hambre, venga ya, venga ya hambre, venga ya, quien carajo querítima venga ya tío, tío, colega, venga, dale venga, venga, hombre, sigue venga, hombre, venga venga venga, sigue, sigue venga, sigue, sigue, no, sigue, tú sigue, hombre tú sigue, estafando sigue estafando pebe Frank 4 2 ¡Vamos! ¡Venga, hombre! ¡Me cago en tu puto muerto, tío! ¡Venga! ¡Nada! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Nada! ¡Pero si es que aunque me cubra me da la puta mierda esta asquerosa! ¡Con tus puertos todos, tío! ¡Carajo, tío! ¡Nada! ¡Mira! ¡Sigue! ¡Sigue, hombre! ¡Sigue! ¡Pero tú sigue, hombre! ¡No te cortes! ¡Sigue! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Termino, termino! ¡Me voy! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Me voy! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó!